Hola mis amigos adictos de la carpintería, soy Domingo Freire y aquí estamos desde mi casa aprendiendo hoy algo que nos va a servir muchísimo para lo que más nos gusta, la carpintería y por qué te digo esto, porque hoy vamos a hablar acerca del diseño de muebles que muchos de ustedes me han comentado que qué bueno que les doy ya el proyecto con todas sus medidas, todos los cortes que necesitamos justo para sólo tener que ensamblar, pero es muy bueno que aprendamos ciertas cositas que son prioritarias a la hora de diseñar un mueble, por qué es tan importante, porque hay muchas cosas estructurales que van a definir el cómo cortamos las piezas, cómo vamos a proceder a ensamblarla, porque todo esto tiene que ser considerado según vaya a funcionar nuestro mueble, por ejemplo el mueble que vamos a desarrollar hoy es un mueble para lavamanos, para utilizar dos lavamanos que muchísimas parejas saben lo útil que es tener dos lavamanos en nuestro cuarto de baño, porque así no tenemos que esperar a que el otro termine para hacer nuestras cositas, de repente uno se puede afeitar mientras la esposa se pone hermosa, se va maquillando, se va haciendo cualquier cosa y es muy útil tener dos espacios para que podamos aplicarlo a la vez, pero estos muebles tienen una consideración bien interesante, porque muchas veces son directamente colocados en el piso o como en el caso el que vamos a hacer hoy, que es colocados directamente en nuestra pared a 20 centímetros del piso, y por qué a veces esto domingo, me estarán diciendo ustedes, porque es muy importante que tengamos un espacio en el que podamos limpiar el área del piso, más ahora que nos están diciendo que nos abremos las manos, que tengamos mucha conciencia de la limpieza del hogar, pues los muebles aéreos son muy buenos para permitirnos la limpieza de los espacios de nuestro cuarto de baño, que es una zona que es muy sensible y que tenemos que tener siempre conciencia de que esté bien limpia, y nuestros muebles deben ser diseñados para ello. Quiero aprovechar para agradecerte a ti, mi amigo adicto a la carpintería, por todos los mensajes que me has escrito para saber si estoy bien, que como ves, por aquí estoy haciendo todos los vídeos para mantenernos en esta situación bien alegres y aprendiendo. Como sabes, estoy en Caracas, Venezuela, pero sigo las noticias enterándome de todo lo que va sucediendo en los diversos países que me siguen. Quiero saludar a la gente de España, de México, de Colombia, de toda Latinoamérica, porque en realidad ustedes han sido muy amables y me han escrito de todos esos países. Y quiero que sepan que lo más importante en este momento es que seamos conscientes de cuidar nuestra salud, porque eso es lo que nos va a permitir seguir haciendo cosas más adelante. Y por ahora te invito a que utilices este espacio de aprendizaje para que podamos nutrir nuestra mente con lo que más nos gusta, con la carpintería, que bien sea que lo estamos poniendo tornillos como hacemos adecuadamente en cada vídeo, pues hoy le vamos a dedicar un espacio a lo más importante, saber de dónde nace el concepto de nuestro mueble. Así que invito hoy a todos los que quieren aprender un poquito más acerca de diseño, porque si bien lo vamos a aprender a utilizar un software 3D, que por cierto en la descripción te voy a dejar el que a mí más me gusta para que lo puedas bajar y jurungarlo, como decimos aquí en Venezuela, y aprender cómo se usa, que además YouTube te tiene un montón de tutoriales específicos de cómo aprender a usarlo, pues hoy vas a aprender cosas de diseño, porque a veces pensamos que la estética no tiene que ver en nuestro mueble y si tiene mucho que ver, porque la forma del mueble viene dada porque se vea bonito, pero además para que funcione o sirva correctamente para su propósito. Y sin más que hablar por ahora, vamos a ponernos de una vez a diseñar nuestro mueble para dos lavamanos. Lo primero que vamos a tomar en cuenta a la hora de diseñar cualquier mueble son las proporciones humanas. Por eso podemos ver que SketchUp tiene una muñequita, en este caso, que nos permite saber cuál es el tamaño que tiene un ser humano al lado de cualquier mueble que vayamos a desarrollar. Este mueble está planificado para ser fabricado con melamina de 18 milímetros de espesor. Otro dato muy importante es tomar en cuenta las medidas estándar, por eso nuestro mueble será de 120 centímetros de ancho. Comenzamos haciendo las dos piezas laterales que medirán 50 centímetros de profundidad y 60 centímetros de altura. Recuerda que estas medidas vienen dadas por la altura a la que será colocado el mueble, cuyo estándar normalmente en este tipo de mobiliario son 80 centímetros de piso a tope, pero como estamos pensando colocarlo a 20 centímetros del suelo, estamos utilizando 60 centímetros de altura. Igualmente, para la colocación de casi cualquier lavamanos, lo ideal es no utilizar menos de 50 centímetros de profundidad. Igualmente, si utilizas más centímetros de profundidad, incrementarás demasiado el peso de tu mueble, por lo que esta es la profundidad recomendada. Para todas las piezas horizontales, consideraremos que serán envueltas o arropadas por las piezas laterales, por lo que si el ancho total de nuestro mueble es 120 centímetros y sabemos que el espesor del material es de 18 milímetros, tendremos en total 36 milímetros o 3.6 centímetros que restarle a esos 120 centímetros de ancho, así obtendremos el ancho de la pieza del piso y los listones que sustentarán nuestro mueble. Los softwares de diseño 3D te permiten aplicar fotografías que emulen los laminados que utilizarás en tu mobiliario. Recordemos ajustar el tamaño de la textura para que sea lo más fidedigna al acabado que deseamos. squared Waiting. V전� regardez el tamaño de la pieza del piso de 0.12 70 die mitigada alfredo de 30 fecha de 15 milímetros, el trna está en el alto estén, yные los equipos. Actu получается muy rápido, digamos, unulado adecuado para que sea lo más Gracias por ver el video Como haremos un módulo de 120 centímetros de ancho en el que colocaremos dos lavamanos Nos podemos imaginar que funcionaría como si fueran dos módulos de 60 centímetros Pero tenemos que tener en cuenta que la pared intermedia de nuestro mueble irá en los 60 centímetros Considerando que tendrá un listón a su lado que nos servirá para sujetar correctamente las bisagras de casoleta Que en este caso se utilizarán bisagras de casoleta rectas Que son las más cómodas para colocar en estos muebles ya que abren a 90 grados Y evitarán que nos tropecemos con paredes o cualquier otra cosa en nuestro cuarto de baño ¡Gracias! La pieza travesaño central y el listón que irá pegado a ella miden 58,2 centímetros de alto Que no son más que los 60 centímetros de altura menos los 18 milímetros que ocupa el piso ¡Gracias! 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 10 centímetros de profundidad son más que suficientes en nuestro listón travesaño Para poder instalar correctamente nuestras bisagras Hace poco te hice un video muy detallado acerca del uso de la sierra caladora Y cómo hacer cortes para calar nuestras piezas Esto te va a ser muy útil para hacer un corte que te permita Ubicar el listón superior frontal calado en las piezas que acabamos de colocar El corte calado tendrá la altura del listón que vamos a colocar Y la profundidad correspondiente al espesor de nuestro material En este caso 18 milímetros ¡Gracias! 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 Siempre me preguntan que cuál es el material que yo recomiendo para la fabricación de mobiliario de baño y podrás ver que si utilizas un tablero de melamina que en su interior tenga un tablero de HR tendrás una hidroresistencia muy importante que sin duda mejorará tu mueble. ¡Gracias! 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 Para sujetar correctamente nuestro mueble en la pared será suficiente colocar dos listones en la parte de atrás del mueble. El de la parte de arriba tendrá 15 centímetros de altura mientras que en la parte inferior lo haremos igual que el listón frontal superior de 10 centímetros de altura. Con estos listones nos serviremos para sujetar a la pared nuestro mueble con cuatro tornillos directamente ubicados como en el vídeo que hice hace poco en el que te enseñaba a sujetar gabinetes con cuatro tornillos directamente en tu pared. Recuerda utilizar tornillos con arandelas para fortalecer el agarre y evitar que la cabeza del tornillo maltrate la melamina de tu mueble. Te aseguro que cuando vayas a instalar las tuberías agradecerás que tengas un espacio amplio para trabajar con comodidad. Este mueble te funcionará para que puedas ensamblarlo con tornillos de la manera tradicional o utilizando perforaciones inclinadas para que no se vea ningún tornillo de la parte externa. También podrás hacerlo utilizando tubillones o tarugos de madera. Obtener las medidas de las puertas es muy fácil porque sabemos que nuestro mueble mide 120 centímetros de ancho. Al dividir esto entre dos tendremos dos módulos de 60 centímetros cada uno. Esta medida la dividiremos nuevamente entre dos porque sabemos que tenemos que colocar dos puertas teniendo cada una de 30 centímetros de ancho, pero debemos recordar que quitaremos 3 milímetros adicionales a lo ancho para generar un espacio correspondiente a la luz intermedia entre las puertas y al espacio para luego calibrar bien nuestras bisagras. La altura de la puerta será 52 centímetros, así tendremos cuatro puertas iguales para colocar en la parte frontal. Me gustaría mucho que me dejaras en un comentario que estás haciendo en estos días en tu casa para saber cómo estás aplicando los conocimientos de carpintería en estos momentos. Te recomiendo que aproveches estos días y lleves al 3D todos los muebles que hayas fabricado, así tendrás una amplia biblioteca de muebles que ya están listos con todas las medidas específicas para volverlos a hacer. Música 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 Te aconsejo colocar un MDF de 12 milímetros para soportar mejor el peso del tope que coloques. Yo estaré utilizando un tope de Solid Stone, pero puedes utilizar granito o el material que más consideres conveniente. Música 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 Si el tope arropa nuestro mueble, esto incrementará muchísimo la protección en contra de la humedad. A mí me gustan mucho los lavamanos de superponer porque son muy fáciles de instalar y son muy versátiles en su colocación. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vemos limitados a colocar la grifería exactamente en la parte de atrás del lavamanos. Podemos embellecer aún más el diseño de nuestro mueble utilizando una colocación en 45 grados como la que ves acá. Si sigues este procedimiento al pie de la letra, obtendrás un mueble muy moderno en el cual podrás colocar dos lavamanos. Y esto es muy práctico para los muebles que son utilizados por las parejas en la actualidad. Si quieres conocer más acerca de mi trabajo, te invito a entrar a las redes sociales y buscarme como arroba grupo creativo DF. Espero te haya gustado y te sea muy útil el video de hoy. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y le vas a dar me gusta a este video, pero también me interesaría muchísimo que me dijeras qué próximo video te puedo hacer con un mueble que estemos diseñando y comentando como el que hicimos hoy. Es bueno que sepa yo si quieres que te haga un closet, una cama, algún mueble que tú estés interesado en aprender cómo funciona su estructura y diseño. Yo mientras tanto voy a aprovechar el tiempo que tengo que estar aquí en casa aprendiendo un poquito más acerca de lo que me gusta y por aquí te dejo un par de opciones para que aprendas mucho más de carpintería, pero acuérdate, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!